No, otra dice Va Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Lo mando arriba Eso Bien, ¿cuál es el paso sensual? ¿Sabes cuál es? Este Eso, oye, muy bien Don Yisote, lo máximo Soy buen alumno, buen alumno Acompáñenme para presentar esta siguiente nota, ¿vamos? A ver, les cuento Luego de que Lady Gaye le llamara la atención a Katy Jara, ¿te acuerdas? Ay, sí Por sus desafortunadas declaraciones sobre el maltrato de la ex pareja de Lalo Capuñay Ellos se encontraron frente a frente ¿Qué fue lo que pasó? Qué miedo Ay, ¿qué cosa habrá pasado? Se lo cuento Luego